Y cuando el alma se corrompe, ya el diablo no tiene que hacer nada, porque todo lo hace estudiar ahora en adelante. Jezabel tenía el empoderamiento que Acab le había dado. Por eso, óyeme, los Acab son los que paren Jezabel. Porque la gente habla del espíritu de Jezabel y del espíritu de Acab, que es el que concibe a Jezabel. ¿De eso no se habla? Porque hay que Jezabel, el espíritu de Jezabel es malo. Sí, pero el espíritu de Acab es peor, porque es el que pare, el que concibe a Jezabel. Jezabel se gestó gracias a la debilidad del carácter de Acab. Que el fuerte, el fuerte en la iglesia y el sabio en la iglesia, en la vida espiritual, no es el que enfrenta la tentación, es el que levita. Segunda de Samuel capítulo 11, el versículo 1, cuando lo tenga me lo hace saber con un amén. Dice la palabra, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabab. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y dio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Bezabel, hija de Elian, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Amén. Que bueno es el Señor. Aleluya. Una de las cosas que he entendido, una de las cosas que yo he entendido en la vida espiritual, en la vida cristiana, una de las cosas que yo he entendido, que creo que aplica a toda la vida en sentido general, una de las cosas de los principios que he entendido, es que no es más sabio ni más fuerte el que enfrenta la tentación, el que lucha con la tentación. En la vida cristiana he entendido que el más fuerte y el más sabio es aquel que evita enfrentar la tentación. Esa es la máxima y el principio que puede garantizarte una vida espiritual estable. Algunos piensan, algunos piensan, o mejor dicho, algunos no saben contextualizar, algunos no saben poner en contexto las palabras que en la Biblia se estanque. Por ejemplo, nosotros somos fuerte, eso tiene un texto y un contexto para aplicarse. Pero hay otro contexto en el que nosotros tenemos que aplicar, soy débil. O sea, no en todos los contextos, yo puedo decir soy fuerte. Hay contexto en el que lo correcto es decir, yo soy débil. Por ejemplo, a veces usted está pasando una situación, una prueba, una batalla, en la que requiere que usted diga, soy fuerte. Porque eso, esa batalla, esa prueba, esa dificultad, te está hostigando para que tires la toalla, para que no sigas adelante, para que no continúes adelante. Y lo pertinente ahí es decir, soy fuerte. Y recitar lo que dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. Ahí está en su justo contexto. Ahora, cuando usted está librando, no una prueba, no una dificultad de índole divino, sino que está batallando con una situación que tiene la fortaleza de su debilidad carnal, usted no puede decir, soy fuerte, usted debe decir, soy débil. Y cuando usted profesa las palabras correctas en el contexto correcto, le va a permitir librar la batalla de manera correcta. Cuando usted entiende que en el contexto de la debilidad, lo que usted tiene que decir es, soy débil, eso te va a recordar que tienes que correr. Porque los débiles no pelean, los débiles corren. ¿Sí o no? Cuando no hay que correr, hay que decir, soy fuerte. En otras palabras, no puedo salir corriendo, tengo que quedarme y pelear esta batalla. Pero contra la tentación hay que reconocerlo, que somos débiles. Y Cristo mismo nos aconsejó no a pelear, sino a ganar corriendo. Si usted mira, nosotros vemos a José como un vencedor porque corrió. Pero también vemos a David como un vencedor porque no corrió. Contextos. El contexto de David ameritaba que se quedara y enfrentara a Goliat. Y hay situaciones en las que amerita que te plantes en dos pies y defiendas tu matrimonio y diga, me voy a quedar a pelear y no voy a salir corriendo. Pero hay un contexto, hay otro contexto en el que lo que amerita es decir, yo soy débil, déjame salir corriendo para no perder esta batalla. Así que hay que saber cuándo se es fuerte y hay que reconocer cuándo se es débil. Que no nos gane la arrogancia, que siempre tiene la fuerza de la ignorancia. En la Biblia, Dios crea al hombre perfecto. Y el libro de Proverbios lo confirma cuando dice, que aquí vi un mal, Dios hizo al hombre perfecto, pero estos se corrompieron. Génesis capítulo 6 confirma diciendo que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre porque el designio de su pensamiento era inclinado hacia el mal. Y dice el texto, y se llenó la tierra de violencia porque las almas de los hombres se había corrompido. Yo estaba leyendo la Biblia y me encontré con una expresión que me llamó la atención. Y la expresión es, cuando se corrompe el alma. Y ese texto lo ubiqué en el libro de Proverbios capítulo 16. Que habla acerca, en el contexto, está hablando su contexto acerca del adulterio. Y dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y ha corrompido su alma. En otra versión dice, y corrompe su alma. Y esa palabra, esa expresión de que corrompe el alma, me llamó la atención. Esta expresión se quedó gravitando en mi mente y solamente pensaba que el alma se corrompe. Y me di cuenta que lo que Satanás buscaba en el libro del Génesis, era corromper el alma de Adán y Eva. Si lograba corromper su alma, ya él no tenía que hacer más trabajo, porque el trabajo lo iban a hacer ellos por él. Miren lo que Dios me reveló acerca de esto. Es que muchas veces, muchas veces, nosotros pensamos, y tenemos una enseñanza errónea en nuestra mente, con respecto al trabajo de Satanás. Y pensamos que Satanás anda detrás de nosotros día y noche, noche y día. Y pensamos que Satanás está arriba de nosotros, incidiendo en todos los movimientos de nuestra vida. Y pensamos que todo es una obra de Satanás. Pero realmente me di cuenta, que lo único que Satanás tiene que hacer es corromper el alma. Y cuando él corrompe el alma, lo demás lo haces tú. Piénselo. Piénselo por un momento. Observe lo que le voy a decir ahora. Observe lo que le voy a decir ahora. Primera enseñanza. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, David envió a sus tropas y él se quedó en Jerusalén. Quiere decir que él estaba, el tiempo, dile al que está a tu lado, el tiempo señala el lugar. El tiempo señala el lugar. Nosotros pensamos, el hombre que no tiene revelación, piensa que el lugar señala el tiempo. Y es el tiempo lo que señala el lugar donde tú debes estar. No lo entendieron. No lo entendieron. Si era el tiempo que los reyes salían a la guerra, el tiempo le estaba diciendo, tú debes estar ¿dónde? No en el palacio. Pero en el tiempo de la paz, sería incorrecto que tú estés ¿dónde? En el lugar de la guerra. Porque el tiempo señala él. Y hay creyentes que en el tiempo de la búsqueda, están metidos en su casa cuando deberían estar en oración. No están entendiendo que el tiempo señala el lugar. Cuando los tiempos son peligrosos, usted tiene que estar más metido en la... ¿No está entendiendo lo que estoy hablando? Si el tiempo señala el lugar, entonces a lo que tú debes prestar atención, no es al lugar, es al tiempo. La Biblia dice, entendiendo que los tiempos son malos y peligrosos. Por tanto, despiértate tú que duermes. ¿Qué es lo que está diciendo él? Él está diciendo, el tiempo es malo y peligroso. ¿Tú no puedes estar durmiendo? Tú tienes que estar vigilante, porque el tiempo señala el lugar y señala la actitud que tú debes tener. Tú no puedes tener una actitud de dormitar cuando deberías estar vigilante, porque el tiempo señala el lugar y señala la actitud que tú debes tener. Busca a alguien a tu lado y dile, despiértate, muchacho. Cristo dice a los fariseos, cuando va a llover, ¿cómo ustedes se dan cuenta? ¿Por el lugar? No. ¿Por qué? Por el tiempo. El tiempo le dice a ustedes lo que va a suceder. Y entonces, tú dices, hay que sacar la sombrilla, hay que irse ahora, hay que recoger ahora, recoge la ropa ahora. ¿Entendieron? O sea, lo que tú tienes que hacer, el tiempo te lo dice. Por eso, tú tienes que ser entendido en qué. No en el lugar, es en los tiempos que tú tienes que ser entendido. Si tú miras la Biblia, la Biblia habla de hombres que eran entendidos en los tiempos. Lo que tienes que entender es el tiempo. El tiempo señala el lugar. El tiempo señala la actitud que tú debes tener. Dirán que está a tu lado, estoy en actitud de guerra. Estoy en actitud de guerra, porque entendí que estoy en tiempo peligroso. En tiempos peligrosos no se puede estar pasivo. En tiempos peligrosos no se puede estar dormido. En tiempos de peligro hay que estar... Ah, levante la mano y alabe a Dios. Que la gente sepa que nosotros vinimos a hacer guerra en este lugar. Que la gente sepa que... Ah, y aquí se reúnen leones. Aquí no se reúnen cabritas. Aquí se reúnen leones con... Ah, va a ser. Levante la mano y alábelo si puedes. ¿Qué le recrimina Jesús a los fariseos? Que no saben distinguir qué. Jesús está diciendo, ¿Usted no ve las manifestaciones? ¿No están viendo las manifestaciones? ¿Y cómo es que ustedes no entienden el tiempo que están viviendo? Si los profetas profetizaron acerca de este tiempo y ustedes están dentro de ese tiempo y no tienen la actitud, no tienen el espíritu para vivir dentro de ese tiempo. Si hay una cosa que los pastores tenemos que hacer es mirar, tío. ¿Y sabe qué Dios me reveló? Que esta iglesia se metió un de repente. ¿Usted no sabe lo que es eso? ¿Usted no sabe lo que es eso? Dios me reveló el tiempo de ustedes de repente. Cualquier momento, en cualquier momento te llaman para darte la visa. En cualquier momento te llaman para darte los papeles del carro y de la casa. En cualquier momento te llaman para perdonarte la deuda. Amas, anda. Porque estás en un de repente. La iglesia está metida en un de repente de Dios. En cualquier momento, hermano, no entregan a precio para no. En cualquier momento, hermano, hay que romper, hay que romper, hay que romper. Porque estamos en un de repente. Estamos en el tiempo de repente de Dios. De repente, inesperadamente, se metió la gloria. De repente no se va a poder predicar. Porque la gloria se metió. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Gríteme, gríteme, dígame algo. Hágame saber que está entendiendo. No hay una cosa más peligrosa que la confianza. Un día conmigo, la confianza es el peligro. David dijo, yo no tengo que ir para allá. Ve tú y resuelve eso. David, tiempo. El tiempo señala el lugar. No es el lugar que señala el tiempo. Es lo contrario. David, vete para la guerra. David, tú tienes que estar ahí. David, vete para allá. David se confió. Eso lo resuelven ellos. ¿Cuánta gente no está así? Dejándole a otros lo que tienen que resolver ellos. Escúchame los hombres aquí. Que le quieren dejar a las mujeres el tema que lo tienen que resolver ellos. Escúchame bien ahora. Hay temas que son de ustedes. Dejen de darle a las mujeres la autoridad que ellas no deben tener. Resuelva usted lo que tenga que resolver. Y eso no se lo mande a ella. Dice, tú resuelves, tú te encargas. No, 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 no. El patrón, sacerdote de esa casa. Porque queremos esa sacerdota para que nos cocinen. Queremos hacer docio para que nos planchen. Queremos hacer docio para que nos laven la ropa. Pero no queremos hacer docio para nosotros decir, yo soy la autoridad de esta casa. Aquí hay, el que pone ejemplo de oración soy yo. El que pone ejemplo de ayuno soy yo. El que pone ejemplo de búsqueda soy yo. El que, alábalo ahora. Yo veo a un hombre tímido. Levante la mano y empodérense ahora. Diga gloria. Digan santo, digan algo ahora. Porque hay hombres que no quieren hacer nada. Si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Cómo que si tú no vas, yo no voy? ¿Y qué es lo que yo soy? Yo soy pie. Yo soy cabeza. Ah, no. Cabeza para echar boche. Cabeza para mandar gente. Cabeza para decir, aquí se haga lo que yo diga. Y no quiere ser cabeza para lo que tiene que ser cabeza. Agarra tu maleta y di, yo soy cabeza. Empodérate ahí ahora. Siento pasividad de los hombres. Digan algo. No me dejen solo que yo soy suyo. Cuidado con delegar tu autoridad. Eso no se delega. Esos hombres flojos, hermano, son la cosa más peligrosa que hay sobre la tierra. Porque los hombres, mamita, están en contra de su propósito. Y cualquiera que camine en contra de su propósito es un enemigo, hermano. Es un enemigo público. Si una persona está pastoreando y Dios no le llama a pastorear, es el peor hombre sobre la tierra. Ese hombre está contaminando su congregación. Porque está viviendo en un diseño que Dios no lo puso a vivir. Cuando usted, hermano, está viviendo dentro de un diseño que Dios no orquestó, no preparó para usted. Usted es un peligro andante, hermano. Y esos hombres, mamita, hermano, mire. Uno de los reyes más perversos en la historia de Israel era un hombre, mamita. Un hombre, mamita, llamado Acap, rey de Israel. Le gustó la viña de Nabó. Y en vez de negociar como los hombres, Nabó le dijo, líbreme, Jehová, de yo venderle heredad de mis padres. Líbreme, Jehová. ¿Y sabe qué hizo? Se fue llorando y se metió en la habitación. Y se puso en posición fetal. Y la mujer lo encontró. ¿Qué te pasa, mi rey? Mi reycito, mi papi. Acacito, ¿qué te pasa? Y él dijo, mi abogio. Le dije que me vendiera su viña. Y me dijo que no. Le dijo, no te apures, yo me encargo de eso. No te apures, tú eres rey. Le voy a enseñar que al rey no se le niega nada. Óyeme. Y él, hermano, ay, tú, de verdad. Tranquilo, yo me encargo. Óyeme. No transfiera su autoridad. A esa mujer no se le puede decir nada. ¿Tú sabes por qué no se le puede decir nada? Porque tú no le dices nada. Por eso no se le puede decir nada. Porque Jezabel tenía el empoderamiento que Acab le había dado. Por eso, óyeme, los Acab son los que paren Jezabel. Porque la gente habla del espíritu de Jezabel y del espíritu de Acab. Que es el que concibe a Jezabel. ¿De eso no se habla? Porque hay que Jezabel, el espíritu de Jezabel es malo. Sí, pero el espíritu de Acab es peor. Porque es el que pare, el que concibe a Jezabel. Jezabel se gestó gracias a la debilidad del carácter de Acab. ¿Sabes qué hizo Jezabel? Agarró, buscó testigos falsos, les pagó. Que testificaran en contra de Nabot. Y vino con el título de propiedad de Nabot, con un asesinato. Con mentiras, con engaño. Vino con el título, se le entregó a Acab. Y Acab se puso contento. Ay, pero tú eres milagrosa. Abres caminos, cumples promesas. Dos en tinieblas. Guau, esa mujer lo hace todo. Guau, tú lo haces todo. Jezabel le dijo, el poder es para usarlo. Le dijo, guau. ¿Por qué usted cree que persiguieron y maltrataron a los profetas de Dios? ¿Y Acab era babilonio? ¿Acab servía a los baales? No. ¿Eso eran dioses fenicios? ¿Y Acab era de rey de Israel? ¿Acab era israelita? ¿Y qué hacía acá? Ay, que un hombre flojo, como no tiene identidad. Escúchame ahora. Un hombre flojo, como no tiene identidad. Dos hombres flojos en la Biblia. Acab y Salomón. Los dos flojos, ¿qué hicieron? Como no tenían identidad, soltaron a su Dios en banda. Y se fueron tras los dioses de sus mujeres. Le dije que no hay una cosa más peligrosa que un hombre flojo, hermano. Hombre que no, mi esposa es la que ora. No, yo no sirvo en la iglesia, es la que sirve ella. Por eso tú la me empoderás. Tú la me empoderás. Y nosotros los hombres dicen, no porque las mujeres, las mujeres no son las mujeres las culpables. Somos nosotros los hombres los culpables. Usted ve, usted ve los congresos de mujeres, que no cabe un mandado. Congreso de hombres, vienen cinco. Silicio de hombres, vienen 15, 20. Silicio de mujeres, 45, 50 mujeres. La que lee la Biblia en la casa, la mujer. La que, oye, oye. Un demonio, se levanta la mujer en poder. ¡Diablo! ¡Diablo! Y los hombres, mami, ora, mami, ora. Empodérate tú, reprende tú. Tú no eres sacerdote. Haz sacerdote para que te cocinen. Empodérate. ¡Diablo, vete de mi casa! Alábalo ahora. Alábalo ahora. Usted es el responsable de ese hogar. Usted es el responsable de esos hijos. ¿Usted sabe por qué hay tanto desorden en los hijos? Porque los padres dejaron la crianza total a las madres. Y las madres tienen facultades como madres, no como padres. El principio de autoridad lo aprenden los muchachos con su padre. El principio estoico de ser fuerte ante la adversidad, la aprenden con los padres. No se puede llorar porque hay que resolver. Ese pragmatismo se aprende con el papá. La mujer, el niño va, ¡pam! y se cae. Y la niña le da, la mamá le da cariño. Él aprende a ser afectuoso, a ser afectuoso con la madre. Y el papá le dice a la mamá, ¡déjalo! ¡Déjalo que se levante! Entonces, él aprende rectitud y aprende que los hombres tienen que reponerse ante la caída con el papá. Entonces, como la mamá se encargó de toda la crianza absoluta y el papá solamente aparecía los días especiales, Entonces, el muchacho viene con unas carencias, pero producto de la ausencia del papá. Y aunque estuvo en casa, nunca entendió que el mayor activo que él tiene son sus hijos. Porque la Biblia dice que los hijos son como saetas en un arco. Quiere decir que los hijos llegan hasta donde los padres lo impulsan. El hijo es una saeta, una flecha. Entonces, ¿qué hace el arquero? La retrotrae, la retrotrae lo más que pueda. Y la fuerza con que él la retrotrae va a definir el alcance que va a tener ese muchacho. ¿Qué es eso que lo retrotrae? Restricción. Yo lo restringo, lo echo para atrás. El papá hay quien le dice, ¡eh, para allá no! ¡Uey, para acá sí! Por eso este muchacho, este muchacho que está ahí, se desacató. Porque aunque tenía un papá, el papá no entendió qué era lo que tenía que aportar. No era comida. Cualquiera aporta comida. Lo que hay que aportarle son valores que lo frenen. Que cuando tú lo sueltes, corra tan lejos que la gente diga, ¿y dónde está tu hijo, muchacho graduado? Muchacho profesional. Mi hijo es pastor. Mi hijo es un siervo de Dios. Lo impulsé a tal nivel. Lo restringí a tal nivel. Que avanzó como nadie avanzó. Avanzó más lejos de lo que yo avancé. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Fuera de tiempo. Como no entendió el tiempo, estaba fuera de? De lugar. Repito. Como no entendió el tiempo, estaba fuera? De lugar. ¿Entendieron? Escúcheme lo que estoy diciendo. Escúcheme. Escúcheme. Todos los que están aquí, somos seres espirituales. Ustedes todos recibieron una revelación de Dios. Y tienen un conocimiento de Dios, cada uno en su propio nivel. Usted no puede alegar ignorancia. Si usted está pasando una dificultad en su negocio, en su trabajo, en su familia. Y usted todo lo quiere resolver a puro pulmón. Usted no entiende la vida espiritual. Dios nos llama a su presencia. Nos llama la atención de diferentes maneras. Y a veces Dios está diciendo, te quiero en mi presencia. Y como tú no entiendes el tiempo, te envío dificultad. Te envío batalla. Entonces, nosotros decimos, yo no puedo ir a la iglesia. No puedo meterme en Dios. Porque tengo que resolver esto. Y Dios está diciendo, eso no se va a resolver hasta que tú no entres en la presencia. Nosotros queremos resolver la cosa a pura fuerza. Y Dios lo que está diciendo, yo estoy usando todo eso para traerte a mi presencia. Y nosotros alejándonos más de la presencia. Y los problemas lo que hace es que se va incrementando. Incrementando. Porque no entendemos el tiempo que estamos viviendo. Como está fuera de tiempo. Como no entiende el tiempo. Está fuera de lugar. Entonces, se hace vulnerable. Repito. Fuera de tiempo. Digo, no entiende el tiempo. No está fuera de lugar. ¿Y qué pasa? Se hace vulnerable. Porque no está haciendo lo que debería. Entonces, diga conmigo, ocioso. Debería estar ocupado en. Pero está ahora entretenido en. Y nosotros hoy en día. El gran mal de la iglesia. ¿Sabe cuál es? De los creyentes. El entretenimiento. No están ocupados. No tienen tiempo para buscar a Dios. Porque están en. Entretenido. Te pasa una hora. Dos horas. Cinco, seis, siete. Horas y horas. Metido aquí. Y después te dicen. No tuve tiempo de orar. No tuve tiempo de orar. Porque estoy entretenido. Jacob. Digo, perdón. David. Se pasea. Como se está paseando en el huerto. Se está paseando en el palacio. Está ocioso. Y el ocioso. Ve cosas que no debería ver. Porque está siempre en el lugar incorrecto. Hay cosas que tú no deberías estar viendo. En Nefri a las doce de la noche. A la una de la noche. A la una de la madrugada. Dos de la madrugada. Hay cosas. Hay contenido que tú no deberías estar viendo. Pero lo estás viendo porque estás fuera de lugar. Porque no entiendes tiempo. No puedo orar a las tres. Claro porque me acosté a la una. ¿Entendió? No puedo. No, no. Orar a las tres de la mañana. Eso es muy difícil. Claro porque a la una y a la dos. Estoy viendo películas todavía. ¿Entendieron? No entiendo tiempo. Estoy fuera de lugar. Me hago vulnerable. Como estoy vulnerable. Soy expuesto a cosas que no debería exponerme. Por eso yo digo. Que el fuerte. El fuerte en la iglesia. Y el sabio en la iglesia. En la vida espiritual. No es el que enfrenta la tentación. Es el que le evita. Es el que evita caer en tentaciones. Es el que evita inclusive enfrentarse con la tentación. El fuerte es. El que prefiere no tener conversaciones con mujeres. Que le dicen. Oh Liz. Entonces te permites unas conversaciones. Subidas de tono. Que no deberías permitirte. ¿Entendiste? ¿Entendiste? No, no. Porque eso no es nada pastor. Eso no es nada. No, no. Es verdad. No es nada. Ahora. Pero dentro de una semana puede ser una reunión. Dentro de algunos días podría ser una cita. Con una compañera. Y dentro de algunas semanas podría ser una caída espiritual. Un adulterio o una fornicación. Porque nadie de la noche a la mañana cae en pecado. Usted entra en pecado. Usted se permitió cosas que no debería permitirse como hizo David. Y luego entonces hará cosas que no debería hacer. David vio una mujer. Obviamente. Está expuesto. Vulnerable. David vio una mujer que se estaba bañando. David entonces dice. Yo soy el rey. El hombre se levanta un día. Ve la mujer bañándose. Cuando la ve una mujer. Dice el texto. Muy hermosa. Muy hermosa. Cuando ese hombre vio eso. Y esa voz en su conciencia le dijo. Tú eres el rey bonito. Y David. Oiga. Oiga cómo comenzó el asunto. Primero viendo. Y segundo preguntando. ¿Quién es esa mujer? Pregunta. ¿Quién va a acusar de pecado a una gente porque pregunte? Porque nadie está viendo que el tipo vio con ojos codiciosos. Con ojos lujuriosos. Y esa pregunta. No era para saber. Dique. Esa mujer para bendecirla. No. Esa mujer era. Entonces. Usted se da cuenta. Cómo se va concibiendo el pecado. Cómo se va construyendo el pecado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el alma de David fue corrompida. Ya Satanás no tenía que hacer nada. Ya David lo hace todo ahora. Ya el alma de David se corrompió. Y cuando el alma se corrompe. Por una amargura. Por una lujuria. Por una lascivia. Por un celo. Por una amargura. Por una ira. Cuando el alma se corrompe. Satanás dice. Ya el trabajo está hecho. Él dice así como dijo Jesús. Consumado es. Vámonos. Y se va. Ya él se encarga de lo demás. ¿Cómo? Satanás dijo. Vamos a meterle. Vamos a meterle presión a otro. Porque este se va a encargar de hacer todo lo que haya que hacer. Porque el alma de David se corrompió. ¿Sabe por qué el alma de David se corrompió? Porque le dijeron. David. Esa es la mujer. De Uriah Ceteo. Y David. No le importó. Porque ya el alma estaba corrompida. ¿Entendieron? Y cuando el alma se corrompe. Ya el diablo no tiene que hacer nada. Porque todo lo hace estudiar ahora en adelante. Cuando el alma se corrompe. Y tú dejes entrar. El alma se. ¿Sabe qué significa la palabra alma? En ese contexto. La palabra alma en el viejo testamento. Recuerden ustedes. El nuevo testamento está escrito en griego. Las palabras suboriginales en griego. Pero las palabras del viejo testamento. Son palabras regularmente en hebreo. Porque fue escrito en hebreo. Y la palabra alma en hebreo es nefesh. Y significa esencia. Entonces lo que el texto está diciendo es. Que se corrompió la esencia de David. David después de que vio a esa mujer. Ya no era el mismo. Ya no era el David el que cantaba. No era el adorador. Era el lujurioso David. Con un alma rota, corrompida. Su esencia había sido destruida. Al punto que era capaz de hacer cualquier cosa. Por satisfacerse. Eso es un alma corrompida. Por eso es que la Biblia dice. Cuando una persona se desvía, se descarría. Su estado postrero viene a ser siete veces peor. De lo que era antes. Porque su alma se corrompe. Su esencia. La esencia de Dios. Se corrompe. Por eso el texto de Génesis dice. Que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Porque el designio de su alma se había corrompido. La esencia del hombre se corrompió al punto. Que la tierra se llenó de violencia. ¿Entendieron? Cuando tu alma se corrompe. Escúchame lo que voy a decir. Cuando el alma de una mujer se corrompe por una infidelidad. Escúchame lo que voy a decir ahora. Porque el alma del hombre se corrompió. Por la infidelidad que le ocasionó. Pero entonces por el dolor de la infidelidad. La mujer se amarga. Y entonces su alma se corrompe también. Y entonces ella dice. Voy a hacer ahora cosas peores de las que le hizo. ¿Ustedes ven estos casos así? Esa mujer su alma se corrompió. Y ella cree que le está haciendo. Ella cree que le está dando un castigo a él. Ella no sabe que se está castigando doblemente. Porque el pecado nunca trae recompensa. El pecado siempre trae consecuencia. Y el pecado de uno nunca justifica el pecado del otro. Escúchelo. Escúchelo. Entonces cuando el alma de David se corrompe. David desciende a los infiernos. David desciende al mismo infierno. Y David del infierno tiene que extraer de su alma. Alimentar su alma corrompida. Le dicen David es la mujer de Uriah Ceteo. ¿Sabes que te dice David? Tráigamela. David es la mujer de Uriah Ceteo. Tráigamela. David tú no te entiendes. Lea el texto. ¿Sabes que dice el texto? El texto dice. Versículo 4. Y envió David mensajeros. Y la tomó. ¿Usted no entiende? Presten atención a los detalles de la Biblia. El texto no dice. Y se acostó con ella. No dice que la tomó. Fue a la fuerza. La tomó. Yo soy el rey. Te me vas a negar. La tomó. Una mujer no se le podía negar al rey. Así que él la tomó por la fuerza. Porque David su alma se había corrompido. Olvídese del adorador. Pastor. Escuchen lo que voy a decir. Porque voy a tocar un tema sensible. Ustedes han escuchado los casos de pastores. De pastores que están en la justicia hoy en día. Y lo digo públicamente. Y lo digo por el micrófono inclusive. Porque es un caso público. Un pastor. Dos pastores. Y ahora se descubrió. Que un pastor. Estaba aliado a otro pastor. Por lo menos. Eso es preliminarmente. Ellos están cubiertos de inocencia. De una presunta inocencia. Hasta que se pueda demostrar la culpabilidad. ¿Ok? Estamos claros con eso. Ok. Pero hasta ahora. Preliminarmente. Se dice. Que los pastores estaban compuestos para violar mujeres. Compuestos. Les digo una cosa más. Les digo algo más. Les voy a decir algo más. Una alma corrompida. Una alma corrompida. No se arrepiente. Una alma corrompida. A ese nivel. No entiende. Porque su corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece. Cuando el alma se corrompe. El corazón se endurece. Y la persona. Le resulta fácil pecar. Sin sentir remordimientos. Sin sentir. Sin tener sentido de culpa. Por eso escúcheme. David no era el mismo. Su alma se había corrompido. Porque David. La toma. Se acuesta con ella. Ella le manda a decir. David. Díganle al rey que estoy embarazada. ¿Y sabe qué hace David? Y de un plan satánico. Un plan del mismo infierno. Por eso le dije. Cuando tu alma se corrompe. Tú desciendes al infierno. Y tú extraes del infierno. Así cuando tu alma se alinea. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando tu alma se alinea. Tú hablas las palabras del cielo. Dios te usa cuando tú estás en rectitud delante de Él. Y tú hablas palabras de Dios. Porque tu alma está recta delante de Él. Y tú extraes del cielo palabra a la tierra. Pero el mismo principio funciona cuando tu alma se corrompe. Cuando tu alma se corrompe. Tú desciendes al infierno. Y extraes ideas del infierno. Y él vino con una idea del infierno. Maravillosa. ¿Sabe qué? Tráiganme esa orilla seteo. Tráiganmelo. Tráiganme al esposo. Le dijo. Vete a acostar con tu mujer. Vete a acostar con tu mujer. ¿Sabe para qué? Para que el hombre. Se acostase con ella. Y creyese que el hijo. Era de él. Y el hombre. Dijo yo no puedo. Y el hombre se fue. Salió del palacio. Se fue. Y no se acostó con la mujer. Porque dijo. ¿Cómo yo voy a estar con mujeres. Cuando mis hermanos están en guerra. Y le dijeron David. El hombre. El hombre tiene un alma recta. No se dobla. El hombre tiene un alma recta. No se dobla. Porque cuando tú obedeces primero a Dios. Ni siquiera el mandato de un rey en la tierra. Te hace desobedecer a Dios. ¿Sabe qué hizo David? Lo emborrachó. Vete a acostar con la mujer. Y ni siquiera borracho se acostó con ella. Cuando David vio que no podía con él. No podía doblegarlo. No podía quebrarle. Corromperle el alma. Como él lo hizo. Como él la tenía. ¿Sabe qué hizo? Porque te voy a enseñar un secreto. Lo que tiene en el alma corrompida. Buscará la forma de corromper tu alma. Así que cuando una gente tiene el alma recta. Usted se convirtió. ¿Usted recuerda cuando se convirtió un nuevecito? Que usted quería que toda su familia se convirtiera. Y tú le decías. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Tu alma entró en una rectitud. Que de repente tú comenzaste a ver. Cosas que tú hacías. Tú las comenzaste a ver como realmente eran malas. Porque te separaban de Dios. Si tú le decías a tu familia. No lo hagas. No lo hagas. Eso es malo. Eso no es de Dios. Y ellos comenzaron a odiarte. Porque este nada más vive predicando. Este nada más vive evitando a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando tu alma se alinea. Tú quieres que el alma de otro se alinee. Pero cuando tu alma está corrompida. Tú quieres que el alma de otro se corrompa. David intentó corromper su alma. No pudo. ¿Y sabe qué hizo David? Ustedes conocen la historia. Y algunos no. David. Descendió todavía más profundo al infierno. Y dijo. A Joab. Oiga lo que van a hacer. Póngame a Uriaceteo. Frente. En la primera línea del batallón. Y cuando vengan los enemigos. Ustedes retrocedan. Y déjenlo solo. Para que lo maten. Y así pasó. Los reyes. No se les podía desobedecer. Y cuando fueron al campo de batalla. Y lo pusieron adelante. ¿Sabe qué pasó? A Uriaceteo lo mataron. Y David. Se sintió en el derecho ahora de. De tener esa mujer. Y la tomó como esposa. Tomó como esposa. A esa mujer. Llamada Bethsabed. Y la hizo su mujer. Ahora es mía legalmente. Y dice el texto. Si ustedes se dan cuenta. Yo he predicado sobre eso. Si ustedes se dan cuenta. Pasó más de un año. Y David. Y David. Ocultó su pecado. David. Mintió. Asesinó. Conspiró. Adulteró. Adulteró. Mintió. Todos los pecados juntos. Porque cuando el alma. Cuando el alma se corrompe. Cualquier pecado. Se vuelve aceptable. Escúcheme. Lo que estoy diciendo. La gente se escandaliza. Porque no sabe. Cómo funciona la vida espiritual. Un pastor corrompido. Un pastor. Un líder. Con el alma corrompida. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Pero el alma. Yo he visto. Y se lo digo a ustedes. Con responsabilidad. Yo he visto. Creyentes. Con su alma corrompida. Yo lo he visto. Tú lo ves. Que no. No tienen. Te miran al rostro. Y te mienten. Sin siquiera pestañear. Y tú sabes que te están mintiendo. Una persona. Que te mira al rostro. Y sin pestañear. Te habla mentira. Tiene su alma corrompida. Para él mentir. Para hablar mentira. Para pecar. Ni siquiera siente impulsos incómodos. Cuando una persona habla mentira. Normalmente. Las cejas. Y también. Le pica aquí. Comenzar que hace así. Y muestra signo de incomodidad. Porque no es natural hablar mentira. Pero cuando una persona te habla mentira. Mirándote a los ojos. Mirándote a los ojos. Sin pestañear. Sin ninguna duda. Y tú sabiendo que estás hablando mentira. Hermano. Tiene el alma en el infierno. El alma está corrompida. Usted sabe la cantidad de mujeres. Que están casadas con hombres. Que tienen el alma totalmente corrompida. Y ella con las esperanzas. Con una esperanza. Con una esperanza muerta. De que ese hombre. Por sí mismo. Produzca algún cambio. Y ella con una esperanza. De que. Me voy a convertir. Cuando se convierta primero. No. No entiende la vida espiritual. Arréglate tú con Dios. Y desde esa posición espiritual. Tú podrás influir sobre él. De otra manera. No podrás hacerlo. Cuando el alma se corrompe. Cuando el alma se corrompe. Cualquier. Cualquier abertura del infierno. Cualquier abertura del infierno. Una persona la puede. La puede hacer. Cualquier acción del infierno. Cualquiera. Y la gente se sorprende. Un pastor hizo eso. Yo entiendo que escandaliza. Yo lo entiendo. Porque nosotros los pastores. Estamos en una posición. En la que juzgamos. Señalamos. Acusamos. Bueno. Ese tipo de conductas. Y que la gente la ve en nosotros. Escandaliza. Pero. Es un desconocimiento. Una ignorancia profunda. No entender. Que nosotros los hombres. Si David. Un hombre que tenía el corazón. Conforme al de Dios. Su alma se corrompió. Y llegó a esos niveles. Que pueden pasar con nosotros. Lo mismo. Que pasó con Caín. Que mató a Abel. Quien enseñó a Caín. A matar a una persona. No había referencia. No. No había referencia. Nadie había matado a nadie. De donde este hombre saca eso. No. Se corrompe el alma. Por los celos. Escúcheme. Por eso yo digo. El hombre celoso. Los hombres celosos. Y las mujeres celosas de esta iglesia. Escúcheme. Si ustedes. Si usted siente. Tiene celo. Y usted es celoso. No vea eso como una virtud. Usted necesita liberación. Ya. Usted tiene que meterse de ayuno. De ayuno y oración. Y decirle al Señor. Mata eso en mí. No lo vea como una virtud. Y las mujeres no se enamoren. Ay que el mesela que me ama tanto. Mentira. Eso es obsesión. Y que tú desees ese tipo de atención. Habla de que tú eres una mujer necesitada de afecto. Que confundes el amor con la obsesión. Y confunde obsesión con amor. Cuando son totalmente cosas distintas. Entonces. Si usted tiene una cualidad así. Caín. Lo que tenía era celo. Envidia. ¿Y sabe qué hizo? Mató a su hermano. ¿Usted cree que fue Satanás que le movió la mano? No. Se corrompe el alma. Y de ahí puede salir cualquier cosa. ¿Entendieron? Atraco. Muerte. Asesinato. Lo que sea puede salir de ahí. Cuando tu alma se corrompe. Por celo. Por ira. Por envidias. Por amarguras. ¿Sabe qué va a salir de ahí? De ahí va a salir toda obra perversa. Cualquier perversidad puede salir de ahí. Cualquiera. Cualquier perversidad puede salir de ahí. Más de un año David en pecado. Y ni siquiera se sentía mal. Ni siquiera expresaba a ningún tipo. David. David dejó de cantar. David dejó de orar. David dejó de hacer todo. Ahora. Escúcheme. Había que ofrecer sacrificio. ¿Usted cree que David no iba a los sacrificios? ¿Era el rey? ¿El rey está obligado a ir a los sacrificios? David iba al sacrificio. Claro. Simulando. Y decía. Rey una palabra. Oh. Jehová Dios de la tierra. Muévete aquí en tu pueblo. David estaba en pecado. Ministrando. Dirigiendo. Haciendo de todo. Con un alma corrompida. Con un alma corrompida. Un alma quebrada. Un alma rota. Ante la presencia de Dios. Si ustedes miran la Biblia. Dice. ¿Quién subirá al monte santo? Los limpios de mano. Los puros de corazón. Los que no han elevado su alma. A cosa van a. ¿Sabe qué está diciendo? Las almas puras. Las almas puras rectas. Por eso cuando David es enfrentado. Es confrontado por Natán. Por su pecado. Él escribe el salmo. Y cuando escribe salmos. Él dice. Pide a Dios. Dame un alma recta. Un espíritu recto. Porque él sabía. Que él tenía. Un alma rota. Quebrada. Corrompida. Por eso es que logra por eso. Porque él sabía. Que su alma había sido quebrada. Entonces. Por eso es. Que muchas veces. En la iglesia. Nosotros tenemos que ser confrontados. Porque si Natán. Si Natán. No enfrenta a David. David se pierde. Lo digo de nuevo. Si Natán. No confronta a David. Se pierde David. David. No iba a confesar su pecado. Si ustedes miran. David no confesa su pecado. David. A David le descubren su pecado. Cuando David ha descubierto su pecado. No tiene de otra que confesar. Gracias a esa confrontación. Es que David. Se puede restaurar. Y por eso tenemos mucha gente. En la iglesia hoy en día. Rotas. Por eso tenemos mucha gente. En la iglesia hoy en día. Quebradas en su alma. Porque no son confrontados. Porque los pastores. Tienen miedo. De que se le vayan los miembros. Es que si predico. Si predico esta palabra. La gente se va a ir. Yo le dije a ustedes. Que yo no quería predicar este mensaje. Yo le dije a ustedes al principio. Yo no quería predicar este mensaje. Porque yo dije. Yo tengo un culto. De recibimiento de miembros. Y creo que lo propicio es. Es de alegría. De júbilo. De celebración. Pero el Espíritu de Dios me dijo. No. Es esto que vas a predicar. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que alguien aquí. Necesita ser confrontado. Él sabe que alguien aquí. Si no es confrontado. No se va a salvar. 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 ¡Gracias!